Hola mi guerrero Lucho Ancarola del hermoso bar social Pablo Emilio Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el general de la mafia, alia JJ Mi guerrero Lucho Ancarola, desde las calles de Medellín, las mismas calles que pisó Pablo Emilio Escobar Gaviria Te envío todo mi cariño y mi respeto para ti y una gran felicitación por defender el bar, por no dejarlo cerrar mi hermano El bar se llama Pablo Emilio, lo respetamos y lo apoyamos desde Medellín, Colombia De parte del alma de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de mi persona, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria Te apoyamos 100% en el bar Pablo Emilio Mi guerrero Lucho Ancarola, sobrevivió a las guerras de Pablo Escobar, sobrevivió a mis guerras, sobrevivió a los enemigos de Pablo Escobar y sobrevivió a mis enemigos Y sobrevivió 23 años y 3 meses en las posiciones más duras de la República de Colombia Inclusive mi guerrero Lucho, habiendo guerra dentro de la misma prisión, entre paramilitares colombianos y guerrilleros colombianos Estos paramilitares y estos guerrilleros tenían armas dentro de la cárcel como fusiles, ametralladoras, pistolas, revólveres, granadas y lanzagranadas Una guerra de 2 años, hubo 300 muertos y 100 desaparecidos Mi guerrero Lucho Ancarola, por qué sobrevivió a las guerras de Pablo Escobar, por qué sobrevivió a mis guerras, por qué sobrevivió a los enemigos de Pablo Escobar Por qué sobrevivió a mis enemigos y por qué sobreviví a 23 años y 3 meses en las prisiones más duras de Colombia Y por qué sobrevivió a las guerras de la prisión Sobreviví porque soy Popeye, porque soy el general de la mafia, porque soy un hombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria Porque soy Alia J.J. y porque tengo disciplina La misma disciplina que tienes tú, mi hermano Lucho Ancarola, para tener este poderoso bar Pablo Emilio Fuerte abrazo Lucho Ancarola, mantente vivo guerrero Te hablo el Popeye, el general de la mafia, desde Medellín, Colombia